Hoy, 11 de julio del año 2014, se celebra el 121 aniversario de la Revolución Liberal. Y no podemos hablar de este evento sin obviar a uno de los personajes más emblemáticos de la Revolución Liberal de 1893. Estamos hablando de José Santos Zelaya, quien fue un militar y político nicaragüense. Zelaya ejerció como presidente de Nicaragua desde 1893 hasta 1909 y fue reconocido por realizar importantes reformas públicas en el campo de la educación, volviendo la gratuita y obligatoria. Construyó escuelas, trajo el correo, el ferrocarril, el telégrafo y la construcción de las carreteras. Asimismo, modernizó al Estado introduciendo nuevas leyes, promulgó códigos, reglamentos e introdujo el habeas corpus. También fue conocido por ser bastante ambicioso, puesto que uno de sus planes era estimular la economía nicaragüense por medio de un canal interoceánico, pero este no se pudo hacer, puesto que Estados Unidos decidió construir uno en Panamá. Debido a una revuelta conservadora encabezada por Chamorro y Estrada y apoyada por los Estados Unidos, José Santos Zelaya se vio obligado a dimitir en el año 1909, exiliándose en México, donde partió a París. Luego viajó a Barcelona, España y finalmente a Nueva York, donde murió en 1919. A Zelaya se le conoce como el constructor del estado nicaragüense actual.